Vamos a meter la gamba blanca de Málaga, esto es nada más que cuando rompa el riz, de nuevo, gamba fuera, tenemos preparado agua con zar y hielo para que corte la cocción del maracruz. Tenemos la cola de la meluza, blanca, adentro, 5 minutitos, bueno, con meluza para afuera. Vamos a meter nuestro potato para la meluza, vamos a meter ahí el tiempo para que esté grandita. Con la base de nuestra mayonesa, le añadimos un poquito de zumo de naranja, un chorrito, un poquito de ketchup, un chorrito de whisky. Y ahora lo mezclamos todo y nos pasamos a una tarta rota.